Amor Amorcito mío Al fin llegó a mi vida lo esperaba Al fin hay el amor que no encontraba Un cariño precioso sin pasado Que su historia de ayer no dice nada Sus labios fresquecitos no han pecado Me besan tiernamente sin mentira Sus ojos limpiecitos no han llorado La vergüenza de amar que da la vida Yo no sé cuánto tiempo va a durarme Solo sé que jamás podré olvidarla Si la pierdo, la pierdo por cobarde Es muy niña, yo tengo que cuidarla Dios la puso de golpe en mi camino Para darme la dicha prometida Y yo voy a llevarla paso a paso Por el duro camino de la vida Por el duro camino de la vida Dios la puso de golpe en mi camino Para darme la dicha prometida Y yo voy a llevarla paso a paso Por el duro camino de la vida Para darme la skin Gracias.